¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chuchín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo gallo es posible? Vamos a ver qué dice otra de las muchachas. Otra alega que el alcalde le aló la camisa entre medio de los senos y le dijo, ¿qué tetas mágicas tienes para chupártela? Les voy a explicar. Ustedes no cogieron ciencia, biología, psicología. El ser humano nace bebé, niño, cine, adulto, vejez y vuelven a ser bebé. ¿Ustedes no lo han escuchado? Él debe estar en esa etapa de nuevo. Y estaba buscando a alguien que lo lactara. Usted tiene que saber leer entre líneas. Dame la otra. ¿Qué dice la otra? Vamos a ver, señoras y señores. Alega que el alcalde le apretó la narca con la mano izquierda mientras le decía, qué rica estás y que él tenía un pene de seis pulgadas. Seis pulgadas. ¡Seis! ¡Seis! ¡Qué maceta! ¡Seis! Si la coge la es barata. No me malinterprete. No tiene que ver con la pulgada que usted tenga. Con lo que usted tenga, usted brega. Pero el seis. Le hubiera dicho cinco, siete. Pero el seis. A mí me recuerda la jeglita de esa plástica que venía. Usted la guardaba en un bolsillito como con un cifra. Yo me lo imagino a él con esa jeglita midiéndoselo. Diciéndole, mira lo que tengo pa' ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!